...electoral del Poder Judicial de la Federación el recuento de votos para senadores en Nuevo León. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no procede el recuento de votos en la elección de senadores de mayoría relativa en el Estado de Nuevo León. El sábado pasado, la Sala Regional de Nuevo León había avalado esta posibilidad en respuesta a la impugnación del PAN bajo el argumento que la diferencia al computar la totalidad en el Estado entre el primero y el segundo lugar era menor al 1%. El PRI, por su parte, presentó un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le dio la razón. Ello porque el recuento total de votos procede cuando la diferencia entre el primer y el segundo es menor a 1%, pero sólo a nivel distrital. Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal, recordó que este supuesto está previsto en el artículo 295 y 297 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. Así es que, ¿cómo la ven? Por las vísperas se sacan las...